Hola, muy buenos días, saludos a todos. Sí, estamos trabajando acá en la localidad de Rodeíto. Más que nada es un personal policial que trabaja en Ledesma y estuvo trabajando en el mismo lugar del personal policial, le apellido Gómez, que dio positivo en Ledesma y es de Caimancito. El tema es que nosotros en un primer momento apenas nos enteramos que había un caso en Ledesma, a este chico lo aislamos acá en su casa. Y bueno, después pedimos al COE de que se le haga el test de hisopado que corresponde. Y bueno, ahora en el noveno día le hicieron el test y le dio positivo. Bien. Lo bueno de todo esto es que nosotros ya el árbol de contagio ya lo habíamos encapsulado, que ya habíamos tomado un contacto con la gente con la que él estuvo y los familiares también. Justo eso le iba a preguntar, comisionado, y sin dar ningún nombre, digamos, todos los contactos estrechos de esta persona que dio positivo ahí en Rodito, ¿ya los tienes detectados, ya están aislados, ya están en cuarentena? Sí, por ejemplo, la familia, son cuatro que viven con él, ellos ya están aislados. Después tuvieron contacto con seis personas más que también están aislados. Son todos vecinos de acá de la jurisdicción de Rodito, del pueblito de Rodito. Bien, ¿y cómo están trabajando con el tema del ingreso, de egreso al pueblo, a la ciudad, la seguridad? Desde aquel momento de que, o sea, antes que, cuando empezó con el tema de los casos positivos en San Pedro, y cuando comenzó Fraile, cuando ya veíamos que todos los casos eran cercanos, acá en Rodito se bloqueó todo el pueblo de San Luca, de Lobatón, de Rodito, y pusimos guardia las 24 horas por parte del municipio. Y empezamos a registrar a todas esas personas que entraban y salían, y más que nada hacían respetar el tema de que si son trabajadores esenciales o no. A los que no eran trabajadores esenciales, directamente no los dejábamos salir del pueblo. Y hoy se extreman más todas esas medidas porque hoy al Rodito únicamente ingresan aquellas personas que vienen a hacer abastecimiento a los comercios. Y nadie puede salir del pueblo. Eduardo, lo interrumpo. Porque nos gustaría saber también por cuánto tiempo, porque nos llegó a todos el comunicado, y por cuánto tiempo la gente va a tener estas disposiciones. Y también, por otro lado, para poder llegar a, por ejemplo, a los plazos NUP, que se entregan, la gente puede salir, tiene el permiso, ¿qué permiso tienen que tener para poder salir de sus casas a buscar estos planes puntuales? No, el plazo NUP lo suspendimos. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos en el proceso de que tienen que venir a hacerle el hisopado a los familiares y a los contactos directos, y en teoría mañana ya estarían los resultados. O sea, no es que esto va a ser por semanas. Esto es en estos días. Por eso es que estoy bloqueando y estoy siendo muy estricto en que no salga nadie del pueblo hasta no tener los resultados. Porque, ¿cuál es el tema? Yo tengo que encapsularlo al pueblo, porque la característica de los pueblos rurales no es lo mismo que la ciudad, porque los pueblos rurales tienen trabajadores exceptuados y todos ellos van a distintos lugares a trabajar. Se van a Piquete, a Santa Clara, a Palma Sola, se van al mismo San Pedro, se van a por todos lados porque son exceptuados y trabajan en el campo. ¿Qué sucede si es que yo les dejo que ellos salgan y hagan su vida normal? Si llegan a dar positivo los familiares, van a andar contagiando por todos lados. ¿De cuántas personas estamos hablando, Eduardo? Estamos hablando de cuatro personas que son los familiares, más o seis personas que son contacto directo con este chico. Entonces, para ser claro, hasta el momento no tenemos fecha clave puntual de las disposiciones. Lo cierto va a depender de los test y de los resultados del test. Exactamente, sí. Yo recién hablé con el director del hospital. Él ya tiene la lista y está esperando que vengan a hacerle el hisopado a la gente de acá de Roderito. Y los resultados estarían entre hoy a la tarde o mañana a la mañana. Perfecto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a quedar al pendiente, por supuesto, para ver cuál va a ser el resultado, en este caso de los cuatro test, a los familiares directos del caso positivo que es ahí en la localidad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.